Presidente Borges, el presidente Durán Ballén, el presidente Bucarán, el presidente Alarcón y el presidente Maguat para llegar a los acuerdos de paz con el Ecuador definitivos que vamos a celebrar este 26 de octubre precisamente. No se hizo para este tipo de cosas, señor presidente, para este tipo de secretismos que no le ayudan a la cancillería. Por lo tanto, aquí hay un responsable político, la señora canciller que no supo manejar este tema del viaje del presidente a Tailandia y a Indonesia tiene que reconocer y asumir su responsabilidad. No bastan pedidos de disculpas cuando no se acepta la culpa. ¿De qué se está pidiendo disculpas si no se acepta la culpa? Aquí ha habido una violación fraglante de la ley y violación a la buena fe del Congreso, señor presidente, que eso es lo más importante. Gracias. Congresista Agustín Molina, le pido congresista... Era la intervención entonces de la congresista Marta Chávez, ya hemos informado, la legisladora y también ministra de la Mujer, Ana Jara, ha llegado aquí al Parlamento Nacional para apoyar con su voto la no censura contra la canciller Eda Rivas. Daniel Abugataz habla en estos momentos, vamos a escuchar al legislador oficialista. ...que tienen algunos partidos políticos tradicionales de mentir, decir medias verdades o mostrarse como unos ignorantes a pesar de que han viajado por el mundo varias veces, han dado la vuelta al mundo. El día de hoy, ¿tienen idea el congresista que ha anunciado que el presidente salió el 5 y llegó el 8? ¿Sabe qué día es hoy en Japón? Acá es el 21, en Japón es el 22. Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que un avión que sale de Lima el 5 llega a Europa el 6. Y si sales de Europa el 6, estás llegando el 7 u 8 dependiendo de la hora, ...porque hay cambios horarios, cosa que parece ignorar un congresista que ya parece vitalicio en el Congreso de la República. Yo realmente, llegar a esos niveles de ignorancia, llegar a esos niveles de ignorancia realmente ofenden la inteligencia de este Congreso. Culmina el congresista. Y peor aún, las expresiones de la congresista del fujimorismo que cree que todos son iguales que su ex presidente. Nosotros, ni el presidente ni nadie del gobierno saca cocaína en el avión presidencial. Nadie del gobierno saca maletas llenas de oro y dólares por el avión presidencial. Nadie de este gobierno ha votado a 117 diplomáticos de carrera de primera línea para manipular. Nadie de este gobierno regaló tigüenza como lo regaló Fujimori. Entonces no nos vengan a dar lecciones el día de hoy de diplomacia y de democracia cuando han hecho lo que han hecho con el Perú. Y nadie de este gobierno ha robado en plena guerra como lo hizo Fujimori. Entonces no nos vengan ahora con estos cuentos que nos hicieron poner de rodillas. ¡Cobre! ¡Cobre! Bien, era el...